Bienvenidos a todos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema que ha causado revuelo en las redes sociales. El reconocido actor Kerem Bursin se vio envuelto en un incómodo momento durante una entrevista, donde fue cuestionado sobre un tema que claramente lo tomó por sorpresa. Para quienes no lo sepan, esta entrevista se volvió viral en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre los fans del actor y seguidores de la serie en la que participa. Muchos se preguntaron cómo reaccionaría Kerem Bursin ante esta inesperada situación. En el vídeo de hoy, analizaremos detalladamente el momento exacto en el que Kerem fue cuestionado, su reacción en tiempo real y cómo manejó la situación. Prepárense para descubrir todos los detalles de este intrigante suceso. La entrevista empezaba con normalidad, pero en un giro inesperado. La periodista lanzó una pregunta que claramente desconcertó a Kerem. La incomodidad en su rostro era evidente, y las redes sociales rápidamente explotaron con teorías y opiniones sobre lo sucedido. ¿Cómo reaccionó Kerem ante esta situación inesperada? ¿Pudo mantener la compostura o se vio superado por las circunstancias? Todo esto y más lo vamos a analizar a fondo en este vídeo. La repercusión de este incidente fue inmediata, con tuits, memes y debates sobre la reacción del actor. ¿Fue justa la pregunta realizada por la periodista o Kerem tenía razón en sentirse incómodo? Descubramos juntos qué piensan los fans al respecto. Este no es el primer incidente en el que un famoso se ve envuelto en una situación incómoda durante una entrevista, y seguramente no será el último. La manera en la que los artistas manejan estas situaciones puede influir en su imagen pública y en la percepción de sus seguidores. Así que los invito a quedarse hasta el final del vídeo para analizar juntos cada detalle de este incidente y sacar nuestras propias conclusiones sobre lo sucedido. Sin duda, este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones y opiniones. Como siempre, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros, así que los invitamos a dejar sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan sobre la reacción de Kerem y si creen que la pregunta fue justa o no. Y no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido exclusivo sobre el mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este análisis detallado del incómodo momento de Kerem Bursin. En la entrevista, su participación en nuestro canal es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima y no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos pronto con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. En un giro inesperado, durante la entrevista, la periodista decidió abordar a Kerem Bursin sobre un tema que claramente lo tomó por sorpresa. El actor, conocido por su participación en una popular serie de televisión, se vio visiblemente incómodo ante la pregunta inesperada, lo que generó un revuelo en las redes sociales en cuestión de horas. La reacción de Kerem ante la pregunta comprometedora fue objeto de debate en las redes sociales, donde los fans y seguidores del actor expresaron opiniones diversas sobre su actitud durante la entrevista. Algunos apoyaron su reacción de incomodidad, mientras que otros cuestionaron su manejo de la situación. El incidente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, con usuarios compartiendo memes, tweets y opiniones sobre la conducta de Kerem durante la entrevista. La pregunta realizada por la periodista fue analizada minuciosamente, con algunos considerando que era justificada y otros opinando que era inapropiada. No es la primera vez que un famoso se ve envuelto en una situación incómoda durante una entrevista, y seguramente no será la última. La manera en la que los artistas gestionan este tipo de situaciones puede tener un impacto significativo en su imagen pública y la percepción de sus seguidores. En este vídeo, se analiza detalladamente el momento exacto en el que Kerem fue cuestionado, su reacción en tiempo real y cómo manejó la situación. Se invita a los espectadores a reflexionar sobre la reacción del actor y a participar dejando sus comentarios al final del vídeo. El apoyo de los seguidores es fundamental para el canal, por lo que se invita a dar like al vídeo, compartirlo con amigos y suscribirse para más contenido exclusivo sobre el mundo del entretenimiento. El análisis detallado del incómodo momento de Kerem Bursin promete ser una experiencia emocionante y llena de opiniones. En resumen, el vídeo aborda el incómodo interrogatorio a Kerem Bursin durante una entrevista, desentrañando su reacción, la repercusión en las redes sociales y la importancia de cómo los artistas manejan situaciones inesperadas en medios de comunicación. El análisis invita a los espectadores a reflexionar y participar activamente en el debate sobre este intrigante suceso en el mundo del entretenimiento. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.